Hoy recuerdo a mi papá Noche buena, noche buena, noche buena en Navidad Porque no acaban las penas de toda la humanidad Noche buena de año nuevo, noche buena en Navidad Unos ríen y otros lloran buscando felicidad Soy la pobre huerfanita que ya no puede llorar Mis lágrimas se secaron y ya no puedo calmar Este dolor infinito de estar sola en este mundo Y no hay dolor más profundo, un año nuevo solita Y no hay dolor más profundo, un año nuevo solita Noche buena, noche buena, noche buena en Navidad Porque no acaban las penas de toda la humanidad Noche buena de año nuevo, noche buena en Navidad Unos ríen y otros lloran buscando felicidad Ya a las doce campanadas el reloj deja escuchar El año viejo se muere y el año nuevo vendrá Sola y triste en este mundo, solo me queda rezar Porque mis viejos murieron y no los puedo abrazar Porque mis viejos murieron y no los puedo abrazar Noche buena, noche buena, noche buena en Navidad Porque no acaban las penas de toda la humanidad Noche buena de año nuevo, noche buena en Navidad Unos ríen y otros lloran buscando felicidad